Bueno, no me iba a quedar con las ganas de arreglar esta aplicación, o sea, era un error un poquito bobo. Aquí tengo la parte que es insertar tarea, porque cuando reactivamos la tarea, la volvemos a insertar en la tabla de tareas pendientes, ¿sí? Pero, y luego eliminamos la... esa tarea la eliminamos del historial. El detalle es que cuando insertamos la tarea, yo estoy invocando esta parte, ¿no? Esta función, insertar tarea. Cuando yo... esta lo que hace es que me... hace la operación de la base de datos y regresa el ID que obtuvo. El detalle es que ese ID va variando y lo que yo necesitaría hacer después de hacer ese insert aquí y regresar esa tarea, como sigue siendo el mismo objeto, lo que está pasando es que no estoy actualizando el ID, ¿sí? Porque ese ID se va a actualizar. Entonces, yo una vez que haya hecho la operación de regresar la tarea, esa tarea va a regresar, va a volver con otro ID a la lista. Entonces, vamos a... necesito ponerlo ZID con ese ID nuevo que obtuvo al volverse a insertar en la tabla con la base de datos. Vamos a ver, aquí tengo el historial y aquí la parte de tareas, que ahí fue donde ya me hizo un duplicado. Vamos a dejar esto así mientras, voy a levantar la aplicación aquí, ¿sí? Y ya con eso que le hice, bueno, aquí entendemos que en el historial está vacío, tenemos esta tarea, la reactivamos, se viene para acá, ¿sí? La termino y nos venimos para acá, para el historial y aquí está de vuelta, ¿sale? Reactivar, terminar, yo lo que está pasando es que cada vez que hacía esto me generaba... No que me generara un registro duplicado, es que simplemente el anterior no lo borraba, ¿sí? Entonces, ya de esta manera, ahora sí, si yo vuelvo a cargar la aplicación... Ya tenemos... Correctamente las tareas sin que se hayan duplicado. Y bueno, son detallitos que pasan a veces, este... Ya terminamos con esto y ahora sí ya me quedo tranquilo. Espero haber sido claro con esto y que este video y los otros anteriores te hayan servido de algo.